Yes, I want more of you, God Yes, that I'm fired down in my soul That I can't replace, that I can't control I want more of you, God And I want more of you, God Y encendo un suelo en mi ser Que no puedo parar ni conceder Quiero más de ti, Dios Yo quiero más de ti, Dios Y encendo un suelo en mi ser Que no puedo parar ni conceder Y quiero más de ti, Dios Yo quiero más de ti, Dios Y encendo un suelo en mi ser Y que no puedo parar ni conceder Y encendo un suelo en mi ser Que no puedo parar ni conceder Y encendo un suelo en mi ser